¿Qué onda? Vengo a arreglar mi cara, que ayer salí y la tengo así destrozada, así que miren cómo me maquillo si quieren. Primero me voy a poner vitamina C de Arnier. Yo uso mis manos, así. Nada mejor que las manos, arre. Me pongo un bálsamo labial también, que este es de Artistry, porque tengo los labios más secos que no sé. Así se hidratan un poquito, antes de maquillármelos. No sé qué color maquillarme hoy la boca, como que quiero ponerme algo diferente. Últimamente me estoy poniendo siempre lo mismo y quiero cambiar un poco. Bueno, yo uso... Uh, me puso una banda. Maldita sea. Bueno, me suelo poner poco, porque no me gusta ponerme mucho. Y nada, la idea es disimular las ojeras que tengo, ¿no? ¿Qué es esto? Ay, me puso mucho opuesto. Y me tapa un poco, bueno, los puntos negros, las imperfecciones que tengo. Si tengo marcas así, granitos. Pero me puso demasiado opuesto a que... Trato de ponerme poquito. O sea, lo uso como si fuera un corrector, básicamente. A la base. Más que nada, porque es el color que veo que me queda más parecido al color que tengo. Tengo otras bases y correctores y como que no, no le pegan. Es difícil mi color de piel. Ahora estoy un poco bronceada igual. O sea, no es mi color color natural. Se supone que soy un poquito más blanca. Pero, bueno, nada. Tengo como una mezcla rara de colores. Me fijo igual con la luz y eso si lo distribuí bien. Ahí veo. Acabo de dar cuenta de que no me puso protector solar. Ni nada más. Malísimo. Me suelo poner, pero bueno. Ignoren eso. No, no quedó perfecto, seguro. Pero tampoco me voy a matar. Así que, más o menos, así queda la base. Después me pongo rubor. Voy cambiando. Tengo este y después tengo otra paleta con dos más. Pero suelo usar más estos porque no pigmenta tanto. O sea, pigmenta. Pero la otra que tengo pigmenta una banda. Entonces toco así y ya me queda el punto y me cuesta distribuirlo. Así que, si es algo así de día, como que uso esta, que es un poco más sutil. Pero, nada. Te pone lo que uno quiere, ¿no? Me voy peinando. Estoy hablando normal. Peinando las cejas. Un poquito las pestañas. Me hice un lifting que me arraigaron con el lifting. Literal me lo hice hace una semana. Y ya igual el día que me lo hizo, yo me miré las pestañas y dije. Mmm, ¿qué le pasó? O sea, están tipo achicharradas. ¿Vieron? Como que me las quemaron, básicamente. Piola. Así que, no tengo lifting. Me voy a pintar las pestañas. Quizás me delineo un poco los ojos. No sé si me quiero delinear, en realidad. Pasa que, cuando me veo así a veces, no me quiero delinear. Y después por ahí me arrepiento cuando me veo en las fotos. Mientras me voy a poner un poco de rímel. Creo que no, que no me voy a delinear. Por ahí de última me pongo abajo del ojo. Pero no me haría la colita, digamos. O sea, el delineado que siempre me suelo hacer. Bueno, tampoco siempre. Pero generalmente me lo hago. También me paso un poquito las de abajo. Estos son los otros rubores que tengo. También tienen bronzer y iluminadores. Que amo estos iluminadores. Los uso para todo, literal. Igual, solo tengo estos dos. Y otro más. Pero ese otro no lo uso tanto. Es como más discreto. Y nada, después suelo usar sombras y no también como iluminador. Lo que pinte. Ni idea. Después me pongo como una cera en las cejas. Para que queden moldeadas. Esta es de capilatis. Obviamente es cruelty free. Y los ingredientes todos vegetales. Bueno, todo lo que uso, ¿no? Es apto vegano. Y cruelty free. Aclaro por las dudas. Por si les interesa. Nada, como que me las peino con esto. Pero hay partes que les pongo un poco más. Más que nada acá. Y trato de aplastarlo con el dedo. Porque si no, como que son rebeldes mis cejas. Ah, y no queda tanto. ¿Vieron? Entonces, ayudo un poco con el dedo. A veces igual como que me gusta más cómo se ven sin esto. Pero bueno, depende del día. Lo que pinto en el momento. Igual no dura tanto. No es que, ay, ¿por qué tengo blanco? Quedó raro. Bueno. Sí, me parece que me estaba mejor antes. Pero bueno, en un rato seguro. Se seca. Y se me va. Sí, me voy a delinear un poquito. Pero abajo del ojo. O sea, adentro. Esto lo hago muy cada tanto también cuando me pinta. Porque siento que me recambia la mirada. Me hace una persona más... De alma oscura. A ver. Que lo soy. Bueno. Pero no hay que demostrarlo tan fácilmente. ¿Vieron? ¿Qué le pasa? No, no sé. Estoy cansada. Necesito dormir más. Dormirre poco. Oye. Bueno, estoy haciendo re larga. No sé por qué tardo tanto en estos videos de maquillaje. Tengo que recortarlo un montón después. Bueno, ahí. Bueno, eso. Y a veces como que le sigo la colita, ¿vieron? Pero hoy... Ay, no. La voy a dejar así. Siento que si me muevo esta violeta, la cago. Es mucho, ¿no? Es que sí. Considero que últimamente los tonos nude me quedan mejor claritos. Pero cada tanto quiero usarlos. Porque ¿para qué tengo esto si no lo voy a usar nunca? O sea... Voy a intentar hacer con dos. Tipo así no queda tan potente. Esto más al borde. Que igual se renota, pero bueno. Y el otro en el medio. Que literal no lo uso nunca, entonces. No, es una paja. Porque siento que no me queda tan bien. No, sé si serán temas de color... Colorimetría. No sé, estoy hablando re mal. Oh, mambo míos. Pero nada, siento que... No es de los mejores colores que me quedan. Como que me quedan mejor los marroncitos. Nude o rosa, claritos. ¿Ven cómo que cambia? No sé, a ver. Bueno, sí. Es medio raro, no me termina de cerrar. Me parece que acá en los bordes me quedó muy rosa. Lo tengo que arreglar. Siento que este labial así me da como un look butterfly. Tipo mariposa. Y no existe eso. No sé, lo acabo de inventar. Y en el pelo tampoco sé qué hacerme últimamente. Porque lo tengo en una situación delicada, ¿vieron? Entonces, como que no lo puedo peinar mucho porque se me cae, los pocos pelos que sobreviven se van cayendo. Entonces, básicamente tengo que tratarlo muy delicadamente y hacerme lo menos posible. Pero igual me quiero hacer peinados, me quiero hacer cosas para no estar siempre igual. Porque me pudre estar siempre igual. Pero es como complicado, ¿no? Arruinarse el pelo, ¿vieron? Bueno, ahí está. No sé si me encanta el look que me hice, la verdad. Pero chafa, creo. Tengan en consideración que no tengo puesto un filtro para mi piel. Así que se ve todo tal cual es. Así que por eso me ven así, ¿no? O sea, así se ve normal. Ni siquiera lo puedo suavizar. Como hace mucha gente, me verían así. Así ven, con la piel perfecta. Pero no es real esto. Miren esto, un miedo, Dios. Y me falta poner un poco de polvo para matificar. Así que me puse.